¡Hola amigos! En esta oportunidad te vengo a enseñar a hacer esta muy bonita y decorativa mesa para la sala. Fácil, elegante y decorativa. Miren qué bonita que está. Te invito para que te quede saber cómo se hace esta bonita manualidad. ¡Ah! Y recuerden, el jarrón también lo dejamos al finalizar este tutorial. En las miniaturas, no se olviden. Te invito para que te quede saber cómo se hace esta bonita, elegante y decorativa manualidad. Para nuestro trabajito, vamos a utilizar cartón. Cartón que sea resistente. Y vamos a hacer círculo de aquí y acá de 41 centímetros. Así vamos a hacer 7 piezas. A tres de estos círculos, miren, a tres le vamos a hacer estos huequitos. Vamos a marcarlos con un cartón. Aquí ya lo he hecho. Miren, esto es lo que vamos a hacer. Estos huequitos para colocar nuestras patitas. Miren, aquí con un cuadrado de 26 centímetros cuadrados, vamos a medirlo, lo centramos bien, lo centramos bien y hacemos un puntito para que esto nos va a ayudar para colocar todas las patitas a la misma ubicación. Vamos a marcar, centramos, marcamos aquí un puntito, quiere decir que aquí vamos a hacer nuestro círculo y luego vamos a hacer un circulito. Me voy a ayudar de este que es del grosor de la patita y lo vamos a remarcar aquí y luego lo vamos a cortar. ¡Gracias por ver el video! Así vamos a remarcar el siguiente. Miren, con este mismo lo usamos de molde, lo colocamos aquí y vamos a remarcar y colocamos números. Colocamos números 1, 2, 3. Esto es para pegarlos en el mismo número cuando sea de pegar todas todas las capas. pegamos todas las piezas, empezando por las que tenemos en el mismo número, que tienen los orificios y le colocamos un peso para que quede bien compacto. Ahora para las patitas vamos a utilizar estos palitos, miren. Estos palitos que ya hemos utilizado antes de los escobillones o escobas como les digan, así cuando ya están viejitos vamos a cortarle la partecita que no se ve y de estos vamos a utilizar 62 centímetros. Vamos a hacer 4 palitos de 62 centímetros. Vamos a poner las patitas aquí en los orificios. Vamos a ayudarnos de pegamento universal y de silicona. Esto es para ayudarnos hasta que se pegue el pegamento universal y esto quede bien seguro. ¡Gracias! 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 Ahora le voy a colocar, miren, de estos tubitos que son cartuchitos de cartón, bastante resistente. Estos miden, estas son de las huinchas que hacen para cuando uno vende y dan factura. Este mide 5 centímetros y medio. También lo podemos hacer con popotes, sorbetones como le llaman, que son bastante gruesos como hice en el trabajo anterior. Aquí simplemente como le hemos puesto así de cabeza, aquí asentado, vamos a echarle un poquito de pegamento. Echamos pegamento y lo vamos colocando aquí en el borde. Bien, vamos a echar aquí el ancho de la plataforma de la mesa y también acá para que quede bien seguido. ¡Gracias! ¡Gracias! Y aquí lo pegamos con pegamento universal para que no se nos vaya a salir el adorno que hemos puesto de los tubitos. Bien, aquí le estoy echando pegamento. Esto es para que se cierren los poros de los tubitos y no gastemos mucho pintura y aparte que quede bastante brío. Ahora vamos a utilizar de estos frascos la tapita para proteger las patitas de nuestra mesita. Simplemente lo vamos a pegar y colocamos uno en cada pata. Una vez se quito lo pintamos con pintura en spray color dorado metálico. También vamos a utilizar de este vidrio, vamos a pintarlo con pintura en spray color negro. Esto va a ser para la parte superior, por lo tanto va a medir un poquito más incluyendo los bordes que hemos puesto de los tubitos. Este va a medir de aquí a acá 45 centímetros. Por último vamos a pegar nuestro vidrio, miren ya está aquí sequito. Bien amigos ahí ya tenemos terminadita nuestra bonita manualidad. Miren recuerden que el vidrio que coloquemos aquí arriba tiene que cubrir los tubitos que hemos colocado y ahí está. Fácil de hacer, muy elegante y decorativa. Si te gustó dale una manito arriba y suscríbete a mi canal. No te olvides compartirlo con tus amigos en las redes sociales. En la cajita de descripción te dejo mi lista de reproducción, manualidades y dania. Pues si quieres ver algún otro tutorial fácil, elegante y económico como este. Nos vemos. Hasta la próxima. Bye. 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 Bye.